¿Cómo están? Señor, señora, abuelita, abuelo, no está empezando el programa de otro rollo. Es que hasta ahorita se nos ocurrió hacer el monólogo, así que se aguantan. Señores, ¿están listos para el monólogo? ¡Sí! Bueno, les comento, les comento así rapidísimo que el asunto este del monólogo se nos ocurrió hacerlo por ahora. Mauricio Castillo, que se vengan para acá. ¿Dónde anda Mauricio? El asunto del monólogo, lo quisimos hacer ahorita porque fue por votación. Votaron por internet y votaron por vía telefónica. ¿Qué monólogo querían? Era la primera vez que queríamos hacer uno de estos. Entonces está vecindades, también estaban los hábitos alimenticios y las cosas que guardamos en la casa. ¿Y cuál ganó? ¿Cuál? Las chácharas que guardamos en la casa. ¡Un aplauso! ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios! En esta época, en esta época de reencuentros familiares, de, compadre, vamos a chuparnos esta. Porque así hay cosas, así de que, compadre, en eso. A uno le entra la recapacitación, la meditación y también le entra la cruda. Y lo que son las cosas. Yo cabilo mucho y bien, así durante la noche. Y mejor cabilo cuando estoy crudote. Entre que el analgésico y el sal de uvas, a uno le caen veinte. Y de repente me puse a escombrar el clóset de mi casa y me vinieron un montón de recuerdos. viejos sentimientos y un sinnúmero, un sinnúmero de nostalgias. Todas ellas me penetraron en el corazón. Porque los recuerditos que conservas te hacen vivir de nuevo las experiencias de tiempos pasados. ¿Verdad? Y pregunto yo, ¿verdad que son muy bonitas las cosas que nos llevan a la nostalgia? ¡Sí! ¡Pues no es cierto! Porque esas cosas que nos traen recuerditos de otros tiempos, realmente acaban siendo un montón de basura. Cochinerío y triquerío. Pero cuando te das cuenta, el triquerío ocupa más espacio que los miembros de la familia. Ya no hay dónde poner la cuna del bebé. ¿Por qué? Porque el papá acumula y acumula mugre y mugre. Desde cajas de zapatos y diplomas de escuela de computación. Hasta cascos de caguamas y refrescos. Inclusive refrescos que ya no existen, como el fiesta cola. ¿A poco no? Cuando te decides a escombrar y a tirar triques, es cuando te das cuenta del infinito submundo que habita en tu clóset. Por ejemplo, para empezar, siempre hay zapatos viejos que hace años que no usas. Nadie se ríe porque todos están así, mira. A ver, sáquense el chicle. Una, dos, tres, todos. Todos, todos, sáquen el chicle. Hacemos el mecanismo de abajo de la silla. A ver, pero todos levántenlo, todos levántenlo. Todos levántenlo. Mecanismo de abajo de la silla. Va, 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 va. Así. Va, va. Ya está sucio con los dedos. No se lo van a echar la boca otra vez. A ver, una, dos. Mecanismo de abajo de la silla. Sale. Ahí. No, pero ya mételo. O sea, el cone está... Ya. ¿A quién sabe? ¿A quién saludó? ¿A quién me agarró? ¿A quién me agarró? Para empezar, volviendo al monólogo. Siempre hay zapatos viejos que hace años que no usas. Todos rotos, arrugados y amorfos. Porque los zapatos que no usas están así, mira. ¿No? Esos zapatos están ahí en el clóset y son como rostros siniestros. De sufrimiento y angustia. Si pudieran hablar los zapatos dirían, por piedad, que alguien me echa la basura, ya. Pero, lo increíble, veo que hay gente que le valió ensuciar el chicle y se lo volvió a meter. A ver, operación, sacamos chicle. Operación abajo de la silla. Es que ya lo ensuciaron, bola de asquerosos. Mira, el chaval hace... Casi lo hace así, mira. Pero a ver, volviendo al monólogo. ¿Qué haces con esos zapatos? ¿Los tiras? No. No los tiras porque son tus zapatos de pintar. O sea, ya que... O sea, piensas usarlos cuando pintes las paredes de la casa, ¿no? Pero resulta que llevas 15 años posponiendo la pintada, ¿no? Y mientras tanto, tus pobres zapatos agonizando ahí. Y de paso, apestando todo el clóset. Porque los zapatos viejos les piden un olor a patas, así como que... Y se ríen y todos dicen, es cierto. Mis zapatos así huelen. A patas. Es un olor como... Como de jamón así, serrano, añejo. Pero ya podridón, así como rancio, ¿no? Es más, ábrese el clóset y le haces así, mira. Hijo de su... Ay, dices... Ay, 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 cañón. O sea, te sale hasta la lagrimita, así le haces... Y todavía entras, son tus zapatos y dices... ¡Ey! Aquí pesta mal plan, ¿qué onda? ¿No? Y son tus zapatos que dicen... Son tuyos, güey. Pero en lugar de buscar el origen del hedor... ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace un mexicano cuando le haces... Hijo de su... Híjole, qué apesta. ¿Quita los zapatos? ¡No! Báilase. O sea, echas aromatizante y te desafanas de la bronca por tres o cuatro días. Así de... Ay, huele a zapatos, pero en el bosque. ¡Ja, ja, ja! Y los zapatos... ¡Los zapatos! ¡Oh, Dios! Los zapatos son sólo el principio. Porque son lo obvio, lo que salta a la vista. Pero cuando tú te sumerges en el submundo de tu clóset, te encuentras con que conservas puras porquerías. Como por ejemplo, tu traje de baño de cuando tenías 14 años. Y ahorita ya tienes 34. ¡Lo conservas! ¿Para qué? Si esos bikinis horrorosos que se usaban chiquitos, chiquitos... Es más, ahora los hombres usamos así como que los boxers, los bermudas, ¿no? 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 ¿O soy el único imbécil que los usa? Pero... Para la gente... Para la gente que nos está sintonizando hasta este momento, decidimos hasta esta hora hacer el monólogo... Y se priegan. Es un lindo gatito. Entonces imagínate, encuentras tu traje de baño de cuando eras chavo. Y eran de esos floreados, floreados, ¿no? Apretados. O sea, te apretaban y haz de cuenta que traías como que una bolsita ahí de cacahuate, ¿no? Esos... Tú de chavita usabas esos trajecillos así de apretados de licra o no sé qué eran... Que te llegaban abajo de la cadera así, ¿no? Y corrías... ¡Papá, papá, papá! Te agachabas... Diz que no sé... O sea, el traje de baño llegaba ahí al borde del abismo. O sea, como que el traje decía... ¡Ay, güey! ¿No? Te... te... te agachabas a recoger, no sé... Caracolillos. Y tómalas. Retratabas a todos los bañistas así de... ¡Órale, güey! O sea, yo pregunto... ¿Para qué guardas ese traje de baño viejo? Cuando te casas... El triquerío de ella... Aquí viene el misterio increíble. Se junta... Con el triquerío tuyo, güey. Y de ahí surge el triquerío Master Plus. Lo irónico es que los triques de tu pareja... Para... para ti son basura. ¿No? O sea, tú dices... ¿Mis triques? No, no son triques. O sea, son recuerdos. Los de... los de... Los de ella son basura. Entonces, haz de cuenta que están desempacando... Y el marido es de... Mi amor... A ver... Lorena... Lorena, a ver, bájale. Lorena... Recién llegando el aluno de miel a desempacar... ¡Ay, la casa! Y estas cajas... ¡Ay! Y como ella dice... Mi amor, Lorena... ¿Qué demonios? ¿Qué le pasó? Dice... Mi amor... Oye, Lorena, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Y ella así muy digna... Es el vestido de novia... Con el que se casó mi abuela. Y el marido es... ¿Y lo guardas? Y fíjate lo que dice el marido es... ¿Y para qué quieres esa porquería? Hasta polillas tiene. Ya tíralo a la basura. Y la esposa... ¡Ay, sí! Ándale, ándale, imbecilito. Y ahí empieza el pleito. ¿Para que al rato el tipo de la basura... Ande por toda la colonia con el velo blanco? ¿Y con la cola de mi abuela? ¡No! 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 Y empiezan... Y empiezan a tirarse... En contra de los triques del otro. ¿No? Y la mujer es de... ¿Qué es esta porquería? Dimitrio. Oye, nunca había oído que con un nombre se rieran. A ver este. A ver este. Telésforo. A ver este. A ver este. ¿Qué onda mi Crescencio? O sea, ¿por qué les causa gracia el nombre? O sea... ¿No? Silencio todo. A ver, ahí les va otro nombre. Ahí les va otro nombre. Buenos días, Casimiro. ¿Qué? Don Casimiro, aquí está su hija. Fíjate, la esposa le dice... Dimitrio, Dimitrio. ¿Qué es esta porquería? Ey, 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 ey. No es ninguna porquería, ¿eh? Es el transformador de energía... ...que hice en el taller de electrónica en la SECU. Él es... Imagínate. Y la esposa... La esposa que siempre... La esposa es siempre sutil. Dice... Pues ya tírala, ¿no, güey? Sutil, amorosa, de... Tírala ya. Y haz de cuenta... ...que al cuate le vas a tirar... ...no sé, le vas a tirar la vida. Es así de... ¡No! ¡No, güey, no! Lo hice con mis propias manos. Es más... Todavía se no crea así. Es más... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo voy a usar. O sea, no lo había usado desde la SECU. Y la mujer... Dimitrio. Dimitrio. No te atrevas a conectarlo, ¿eh? Y el cuate bajando de escaleras. ¿Cómo de que no? ¡Dimitrio! ¡Dimitrio! No lo... No lo hagas. Vas a volar el microwave. El microondas. En buena onda, ¿eh? Y luego el cuate... ¿Te callas? ¿Eh? Yo sé lo que es... Yo sé... Yo sé lo que es la electricidad, babosa. Dimitrio, no lo hagas. Piensa en el microwave. Pero el necio lo enchufa. Y chico cortazo así de... Y la esposa de... Imagínate a la mujer. Imagínate a la mujer así con el pelo chino así de... Dimitrio, ya lo puedes tirar, ¿eh? Junto con el microwave. ¡Qué fastidiaste, imbécil! Cuando está la familia en labor de escombrar... Así que el papá o la mamá se levantan de... A ver, todos y todos... O sea, labor de escombrar. Y de repente el marido dice... El cuate tiene que decirlo con este tono de voz así de... ¡Ey! ¡Ey! Todos cargando cosas. ¿De quién es una bolsa de plástico con un animal muerto adentro? Y la señora bien digna... No es ningún animal muerto. Es el zorro de mi bisabuela. Y es la típica estola viejísima. Mitad zorro y mitad forro. Porque al animal se le ha ido cayendo el pelo, ¿no? Pero lo conservas por generaciones y generaciones. Y el marido es de... Pues si no lo usas, ya tíralo. Eso me da miedo que un día me ladre o se coman mis zapatos de pintar. Ahora, ahora la verdad es justo decir que el triquerío tiene su lado positivo. Porque gracias al triquerío sabemos qué onda con las civilizaciones antiguas. Como los mayas o los aztecas. ¿Tú crees que en esos tiempos la esposa no era así de...? Imagínate. Va la musiquita de fondo. ¿Tú crees que en esos tiempos la esposa no era así? Imagínate todas las vasijas viejas. Porque ahora lo que se usa son las vasijas que traen grabado al cuate con cara de víbora y con plumas. Esa es la moda, cuitla, cuitla. Yo no sé si en otros países sean nostálgicos. Pero los mexicanos sí que lo somos. Guardamos todo. Siempre conservamos los recuerdos de la primera comunión. Y todo es incierto, güey. Siempre conserva las cosas de tu primera comunión en una caja de zapatos. Y lo abres y dices... El librito de catechismo. Es el rosario con olor a rosas. Y la medallita de oro. Y la guardas la medalla si es que no te la han robado en el metro. Y cuando le enseñas todo esto a tu novia, es así de... Mira. Y la chava, cuando son novias, chequen. Cuando son novias son de... ¡Ay! Me dan ganas de llorar. ¡Qué lindos recuerdos tienes! ¡Qué lindos recuerdos tienes, Carlos! Y luego... ¡Oye! Y todavía le dice a la chava... ¡Oye! Oye, ¿y por qué tienes cuatro velitas de primera comunión? Y el guate... No, no son cuatro. Es una sola. Pero se ha ido rompiendo con los años. Y ella... Y ella todavía dice... ¡Ay, qué bien! Pero amas esos recuerditos, aunque sea en pedacitos. Pero apenas te cases... ¿Eh? Apenas te cases... Tu velita de primera comunión va a acabar de veladora para cuando se vaya la luz. O sea, imagínate que es... ¿Dónde está mi... Mi vela de primera comunión? Hace rato se fue la luz. ¿Con qué querías que viera, güey? Las cajas de juguetes son objeto de estudio profundo. Porque un buen día te decides a deshacerte de ellos y es de... No... No, no, ya no lo debo tener, güey. Ya, ya estoy grande. Debo madurar y... No sé, desprenderme de mis juguetes. Ya sé. Los voy a... Los voy a regalar... A los niños que realmente lo necesitan. Para que los niños lo disfruten. Pero la caja de los juguetes más bien parece la caja de Pandora. Porque está llena de monstruos. Unas muñecas que están sin cabeza. Otras... Otras están pelonas. Y con un ojo abierto y el otro cerrado. ¿A poco no las muñecas están acostadas y están las muñecas así? Las mueves y las... Me encanta porque hay carritos sin llantas. Es más, el hombre biónico, que está en tu caja de juguetes, está sin brazos. Queda el puro tórax del hombre biónico. Pero tiene las piernitas chiquitas del Yoda. Que eran de otra serie de muñecos. Parece el laboratorio de Mini Franca, está. Y de repente empieza a recordar cómo jugaba, ¿no? Y era así de... Ay, güey. ¿Cómo me acuerdo? Que el doctor Drago tenía su guarida. Y Kid Acero... Porque era Kid Acero, ¿no? El que le hacía así. Kid Acero era el bueno. Y era amigo de los pitufos, ¿no? O sea, porque ya mezclas personajes, ¿no? Para jugar con todos, ¿no? Entonces dices... Kid Acero, los pitufos, tenían que evitar... Comienzas a jugar tú ya de 28 años. Tenían que evitar que el doctor Drago dinamitara el mundo junto con los malvados cómplices que eran Mickey y Pluto. Digo, digo, hay que cambiarle de repente a Mickey y Pluto, ¿no? Y de repente entraba la Barbie, ¿no? Agarrabas la Barbie de tu carnal así de... Y la metías y bailaba como un table, ¿no? Así... Con su minipad y los escototes de la Barbie. Que por cierto... Que por cierto... Que buena estaba la Barbie. Y luego... Todavía la Barbie se ponía a bailar en frente de Kid Acero y de Drago así de... Y los pitufos se ponían rojos en lugar de azules. Bueno, hasta al perro de Mickey se le quitaba lo Pluto. Nunca... Nunca faltaban... Nunca faltaban las mujeres que guardan el vestido de sus 15 años. ¿No? Y tú dices... Tú dices... ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra, ven pa' acá, negra! ¿De quién es esa piñata? No es ninguna piñata, es mi vestido de 15 años. Y se nota que es de 15 años porque todavía tiene un derrapón de fresas con merengue. En el trasero... Cuando la quinceañera azotó con todo y chamelada así de... En el pastel así... ¡Inguesú! Entre... Entre el triquerío... También encuentras recortes de periódico y revistas del año del caldo. O sea, ¿para qué guardabas todo eso? De cuando tu equipo favorito era el Atlético Español. Cuando le ganó a la América. El Atlético Español ya ni existe, ahora es el Necaxa. Y tienes recortes de cuando los acereros de Pittsburgh eran la cortina de acero. Y le ganaron el Super Bowl a los vaqueros de Dallas. Sí, jóvenes pubertos, sí. Alguna vez los acereros y los vaqueros llegaban a los play-offs, aunque ustedes no lo crean. O te encuentras una serie de recortes que tenías escondidos desde hace 20 años. Con Isela Vega en canicas. Con ella sobreviviste la pubertad. Auxiliado también por Manuela Torres. A mí me gustaba Manuela Torres. Y yo me pregunto, ¿para qué guardamos los libros que ya leímos? Nadie lee un libro más de dos veces. Pero ahí están atiborrados, empolvándose en los libreros. Los atesoramos como trofeos y dices, mira cuántos libros tengo, güey. Le dices a tu amigo, mira, mira cuántos libros tengo, güey. Y tu amigo, ¿y ya los leíste todos? No, pero mira cuántos libros tengo, güey. Cuando decides librarte de las cochinadas que habitan en tus libreros, planeas algo así como, ok, voy a vaciar todo el librero y en esta caja de cartón echo lo que es basura. Y los libros buenos, pues los vuelvo a poner en el librero. Inicias el escaneo y es de, mira, el principito, mi primer libro. Y te pones a ojearlo. Así de, ay, principito, ser un hijo de su pin, Floyd. Te clavas horas con el principito y encuentras otro. Y es de, 100 años de soledad. Nunca lo terminé. Me quedé como en los 55 años, por ahí. A la mitad. Y acabas leyendo pedazos de todos los libros. Y dices, este me lo quedo, este también, este también. Ocho horas después, ves el librero y está igualito que cuando empezaste. Y en la caja de cartón solo echaste un libro de cocina de Chepina Peralta. Y todavía tu mujer reclama, ¡Vamoso! ¿Cómo metías a Chepina, güey? Es clásico que te clavas ojeando los libros, ¿sí o no? De repente ves la colección de novelas románticas de Corín Tellado. Y dices, ¿qué es esto, no? Dices, esto, esto, esto sí se va a la basura. ¿Cómo le puede gustar a alguien este tipo de novelas románticas fantasiosas? Mira, checa. Checa las jaladas que dicen. Checa. Y empiezas. El joven pescador, con su gran ímpeto y fortaleza de sus 20 años de edad, lavaba su lancha con el tórax desnudo. Sus músculos estremecían en cada trapazo. Y su viril y lanudo pecho. Eran una invitación para la hermosa joven alemana. Y de repente eras tú. Joven alemana. Y te clavas, ¿no? De tan solo 19 años, que salía del mar, con su cuerpo delgado, pero curveado. Las líneas de su trasero firme sobresalían de su esbelta cintura. Y sus pechos adolescentes se iluminaban con el sol reflejado en el transparente y ajustado y mojado vestido de lanchera. Este vestido solo dejaba ver el esplandor de su erotismo y las es... ¡Wey! ¡Esto sí es arte, güey! Continúo con el monólogo, pero quiero hacer una aclaración. Nos estamos cotorreando de los libros, pero recuerda, lo más hermoso es guardar esos libros, porque los vuelves a releer y ahí está el placer de releer los libros. Y si alguna persona que está ahorita viendo el monólogo y piensa que ya no tendrá tiempo para leer los libros, lo más hermoso sería donarlos a una biblioteca o una biblioteca infantil. Así que hay que cuidar los libros. ¡Chavos, hay que cuidar los libros! ¡Chavos, hay que cuidar los libros! ¡Otro problema! ¡Otro problema! A la hora de escombrar es la caja de herramientas que está llena de porquerías, herramientas y herramientitas que no sabes ni para qué sirven. Y tu mujer siempre es de ¿para qué quieres tanto fierro si ni mueves un dedo? La ventana la seguimos cerrando con un mecate. Y también la caja de herramientas está llena de tornillos, 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 tuercas, tuerquitas, tuercotas. Nadie sabe de dónde vienen, a qué aparato pertenece. Pues quién sabe. Tú ves tuerca y le dices ¿y esta bien diga tuerca? Pero lo cierto es que cuando decides, te decides tú a tirar uno a uno todos los tornillos pasa un relajo. Es más, aunque tires uno, le haces este tornillo, lo tiras y el día siguiente descubres que era el asiento de tu coche. Y esa torquita le faltaba para que no hiciera el ruido de ¿me frenas en el semáforo y es ¿me frenas en el semáforo? ¿y ya está verde? Y es Hijo de Zupín Floyd Y apenas ayer lo acabo de tirar El méndigo tornillo Y en los cajones Ah como guardamos tarjetas de presentación ¿De quién sabe? ¿De quién es el güey? Es así de ¿Quién es Gualberto Guadarrama? Licenciado Gualberto Guadarrama Y a veces atrás hay un teléfono 527 Y dices ¿Y ese teléfono de quién es güey? ¿No? Hablas y de repente es ¿Los pinos? ¡Ay! ¡Ay! Entonces Pues quién sabe quién será Pero pues la conservo No sea que se me ofrezca algún día Y bonches y bonches De estados de cuenta bancaria De hace 10 años De un banco que ya hasta tronó Y que al dueño lo fueron encontrando allá Cabalmente por Australia Al muy peniche ¿No? Lo que nunca puede faltar Entre un buen triquerío Es la caja de zapatos Con las cartitas de tus amores Lo sabía Lo sabía Bendigos Son Son los amores de tu infancia Y de la adolescencia ¿No? Y le haces Mira Ya no me acordaba Conservo las cartitas Pero sí Las voy a tirar No, no, no Las voy a tirar ¿Para qué las tengo? Si tengo ya un amor Las voy a tener Pero voy a ver No pierdo nada ¿No? Y ya valió Porque vas a estar Todo el domingo Clavado en tus recuerditos Así de Eres súper Te amo Adal Firma Maricruz Maricruz ¿Quién era Maricruz? Ay Maricruz Ay mamita Aquí, aquí Oye Las mujeres Las mujeres son muy Muy románticas Mucho más que el hombre Y guardan en sus cajitas Cosas muy significativas Que el hombre no entiende Si el marido encuentra La caja de recuerdo De la mujer Es de Amor ¿Qué es este hueso raro Que guardas? Y la mujer Ay es que Es un diente De mi primer novio Y luego todavía dice ¿Se lo estrellé? Se lo estrellé Cuando le aventé El columpio En el hocico Las mujeres guardan No sé Ustedes mujeres Que están aquí Guardan Envolturas de dulces De recuerdo Las famosas paletas De corazón O sea Años en el cajón La quieres levantar Y te traes pegada Otra cosa Así de Nunca faltan Las tarjetas De cumpleaños Así de Tito Ahora que cumples Tus doce Quiero que sepas Que te adoro Y quiero que estemos juntos Por siempre Forever Besos Margarita Y tú Margarita Margarita Uy Uy Méndiga vieja Es la loca Argentina Che vieja O sea Vuelves a vivir Tus primeras Experiencias Picadescas Otro recuerdo Nostálgico Y bastante Polvoso Es tu vieja Colección De discos De acetato Tus discos Grandotes Esos negros Así ¿Quién no recuerda Los discos De pasta dura Con los éxitos De Estás escuchando A Sandro De América Rigo Tobar Y su costa azul ¿O qué me vas a decir De los coros De Ray Coney Y los diez éxitos Del Festival Oti De 1975 Y ahí los guardas Pero la verdad es que Ya ni tocadiscos Tienes O sea No los puedes oír Y si logras Encontrar un tocadisco Lo pones Y es puro scratch Puro ruido Así de Híjole Qué bonito Cantaba Pero no los tiras Porque te recuerdan Tantas cosas Y aparte Los quieres tanto Que los avientas Allá A las profundidades Oscuras del closet Ya que A que se las vea Con el hedor De tus zapatos El zorro muerto De tu mujer Los cajones del baño Y el botiquín De tu mamá Son como un museo De antropología E historia Ahí puedes estudiar La evolución A lo largo De los años Que han tenido Las navajas De afeitar Los fijadores De pelo Como eran los botes Antes de Oye mira como eran Los botes antes Las cremas De afeitar Siempre hay medicinas Caducas Pomadas Pomadas petrificadas Cepillos de dientes Con un cultivo De seres vivos Que ya quisiera La NASA Por eso Aquí están Los cinco puntos De otro rollo Para el triquerío Punto número uno Sabes que tu marido Tiene problemas Si a los 45 años Todavía se prende Con las fotos De Isela Vega Olga Brinsky O Lil May Digo Digo Punto número dos Si de grande Te la pasas disfrutando Con tus juguetes O eres un inmaduro O usas juguetes Para adultos ¿Eh? Punto número tres Si te encuentras Con un mechón De pelos Inerte O es la estola De tu abuelita O es el pobre gato Que ya le dio Un infarto Punto número cuatro Las mujeres Conservan Sus viejos vestidos Solo por razones Sentimentales Si no me creen Pregúntenle A Mónica Lewinsky Y punto número cinco Los discos De hace tanto Son como Los matrimonios Viejos Prácticamente Ya no se tocan Es otro rollo Continuamos con más Mi querido Abel A Mónica Lewinsky